¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine vamos a ver un nuevo episodio de Punch Club chicos así que nada vamos a verles esto es un nuevo juego me pareció interesante y quiero pasar directamente a la opción a la acción a la acción y nosotros vamos a ser parte de esta historia de la historia de amor Somos de Intrudencia de Slope mmm no vas a esperar a tu madre le dice el chico ustedes me dirán chicos ¿por qué juegas esto? ¿por qué? porque me pareció increíble cuando lo vi realmente dije esto tengo que jugarlo sí o sí no llores hijo mío eres bastante fuerte yo lo sé promete que me entrenarás muy fuerte y cuando estés listo el tiempo llegará bueno chicos está solo igual que yo tu padre me dejó a cargo de ti me tengo que cuidar te tengo que cuidar a ti entonces bueno la verdad que acabamos de comenzar el sonido me parece genial y me pareció increíble pero me dice sigue durmiendo o sea flojo anda y voy a trabajar poca fractura te dejé un periódico en la mesa deberían dar un par de trabajos ahí entonces bueno debería tomar desayuno entonces yo aún no sé o sea no sé cómo manejarme en el jueguito aún estoy viendo debería pegarle a unos golpes entonces es un retro nuevo ok y al entrenar ganó 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 genial ganó más fuerza y agilidad ok entiendo entiendo yo no sé cómo there should be some food in the fridge debería haber un poco comida en el refrigerador entonces vamos a ver entonces here is where you can buy more than esta es tu comida puedes comprar más en la grocery store que debe ser como el lugar vamos a ver unas pequeñas galletas para la comida ah y acá tienes como tu energía que no estoy listo para encontrar entonces es como un sim es como un sim así pero distinto no es el mejor trabajo pero ok entonces vamos a elegir el trabajo y tenemos tres lugares entonces vamos a ver son seis kilómetros necesito todo de ti tu moto tu no sé qué vamos vamos a demostrar entonces acá me permite como yo fui achoradamente achoradamente achoro me dice que elija el poder que quiere usar emm no tengo no tengo así que no sé es el único poder que tengo ok eso sí lo bloqueo y eso no no tengo entonces supongo que con eso la verdad que no sé cómo funciona esto ok no sé cómo funciona me quise hacer el el jajaja te vi pelearse fue realmente impresionante realmente tiene frases fuertes jajaja siempre ya te lo vamos a cargar la basura así que tus frases son fuertes no sé no sé tomas aire y me oficina cuando puedas me oficina cuando puedas me dice que sería bueno también ir a ver a Apu que yo lo mande así que nada voy a trabajar necesito trabajar si no tengo plata no vamos a trabajar cada vez que termines tu trabajo vas a ganar 50 dólares y supongo que eso claro consume energía pero por ahora está bien no necesito trabajar extremadamente en 21 de comillas energía voy a ir a a la cena de Mike entonces vamos a ver qué es lo que está pasando acá te dije que tenías potencial tú puedes ser un campeón es un camino bien largo y tienes que tomar el primer paso de primero no? there is an amateur fight league in different gym you can't prove your world hay una pelea amateur en el gimnasio que puedes probar si es que vale la pena no? go to silver gym you can't work out there and you try to do it entonces puedo ir a un gimnasio que me está diciendo que es silver gym para practicar jajaja ya que genial me encantó chicos realmente está interesantísimo entonces es un juego retro la verdad es un juego que 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 no deja de impresionar o sea por ahora voy a ir a casa he ganado al rato voy a comer estoy que me muero de hambre y supongo que eso me va a ayudar un poco y la energía podría un poco más eso me da tres cosas a veces entonces si entreno supongo que esto va a llegar después a un nivel 2 o nivel 3 con el tiempo ehm así que vamos a darle jajaja poco a poco la verdad aún tengo energía y todo el tema así que voy a poder ir a la ciudad y conocer este gimnasio tengo que preparar con trabajo entonces me dice mike te he enviado a entrenar acá no hay nada más no hay nada más entonces puedes probar acá si me dice que mike le contó sobre la liga amateur y pobre este caraylo me dice que él es enfrentar conmigo y yo tengo poderes acá entonces aún soy muy tieso vamos a poner eso pero esto funciona automático pareciera o sea no entiendo es como es como lo que entiendo lo que entiendo es que funciona automático entonces supongo que es eso no estoy bien seguro pero vamos a bueno a seguir la verdad que si puedo practicar porque no o sea definitivamente él me ha hecho mucho más daño que yo a él pero este es el comienzo chicos este es el comienzo de un gran héroe igual tengo uno no es tan malo son varios rounds round 3 y aquí no hay nada que pueda hacer o sea que yo puse eso para poder defenderme pero no sé si no lo utilizan tanto así que un boxeo generalmente tiene 12 rounds así que no sé si sean tantos perdí entonces no son tantos pero 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 no ganamos nada parece not bad but you you can train my gym not for free not for free of course but this energy entonces puedo entrenar su gimnasio no gratis entonces no gratis obviamente pero 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 bueno no importa o sea entonces aún tenemos físico y acá hay que genial este juego eh vamos a probar un poco de agilidad supongo yo antes de cargar esto supongo que nos da si stamina y agilidad es una de las cosas que yo primero entrenaría en serio eh subiría esto estoy muy cansado eh si más o menos estoy cansado pero bueno esto me va a ayudar mucho y tengo que trabajar duro para poder eh ok entonces no puedo no puedo seguir tengo que comer obviamente así que eh 5 comida 5 energía entonces eso pero no tampoco quiero ganar plata en eso así que voy a irme al parque por ahora entonces tengo que ir al grocery store que mmm este es el dueño que es el lugar como para comprar comida buy food entonces son 9 dólares wow 20 dólares y me va a quedar sin plata pero bueno eh todavía no todavía estamos muy pequeños para para eso así que nada supongo que esta es mi cama así que me voy a echar a dormir entonces nunca estoy parece que nunca me lleno necesito llenarme porque esa carne creo que es una de las cosas que más me da energía o sea voy a intentar recuperar más mi energía aún eh y bueno luego comeré y iré a trabajar un buen rato para ganar algo de plata ehm que creo que es lo principal no con energía hago todo y con comida también hago todo así que eh voy a darle ahí a eso ok entonces ahora sí ya me tengo que ir a la ciudad bueno voy caminando sí pero todavía no quiero roquite que aún no me hagan participar en nada así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben me encantó este juego suscríbanse al canal acá arriba déjenme like si me lo digo comenten abajo abajo si ustedes saben que abajo me dan el link que dice únete al equipo le hacen clic los va a llevar directamente a TGN desde ahí chicos pueden participar unirse eh y nada más que todo eso chicos eh ya los veo ah ojo una cosa eh acuérdense siempre de leer el contrato chicos no lo filmen inmediatamente asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren en pues me dio otro trabajo eh y eso chicos más que todo los veo como les digo en otro próximo episodio de Shaggy Shaggy online vamos a ir acá café no voy a ir al gimnasio entrenar un poco eh esto va a ser ya lo último de mi entrenamiento es decir es muy caro muy muy caro entrenar pero supongo que valdrá la pena no no me quedan 35 dólares y podría tomar una de estas cosas en serio que si claro pero no me dio comida y eso me va a quitar entonces me gasto la plata inmediatamente no alcanzo ni siquiera nada y eso lo hace aún más complicado soy nivel 1 en esto y bueno soy nivel 1 no supongo que la agilidad ya la voy a subir la acabo de subir estoy nivel 2 ya no tengo comida así que no hay nada que pueda hacer voy a irme de vuelta a mi casa eh y eso va a ser maravillos chicos los veo en el próximo episodio de punch 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 y cuídense y voy a irme de vuelta a mi casa y y en la